Es de Palmar Grandes, pero es la cruz que nos va a guiar en este camino. El aplauso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El aplauso fuerte para estos hermanos peregrinos. En el nombre de sus hijos, la cruz. Que sean peregrinos. Audio, funciona Facundo, funciona el audio. Cunga, funcionan los audios. El aplauso fuerte. Vamos. Nuestra señora de Itatí, de Estatí, fuerte el aplauso. También va visitándonos. Avance con sus peregrinos. Nuestra señora de Luján, del Tacuaral. Vamos. El aplauso no tiene que colparse. Hay que aplaudir, hay que aplaudir. Nuestra señora de Luján, de Fernández de Rincón Salazar. De Rincón Salazar. Nuestra señora de Luján, patrona de la Argentina. Ahí no más. Otros hermanos peregrinos. Santa Lucía, Santa Lucía. De costa Santa Lucía. Vamos a pedirle a la cruz que se adelante, delante del primer audio. Ya vamos avanzando. Por el costadito, ahí vamos a ir avanzando. Y el aplauso nos escucha, porque sale también desde Villanueva. Villanueva. La pura, limpia concepción de Villanueva. Peregrinos. Eso. Arriba, arriba, arriba. Eso. Las palmas, las palmas. Fuerte el aplauso. Nuestra señora del Rosario, de Tacuara, Carendé. También, el aplauso fuerte. Acompañado de la misma colonia San Ramón. Colonia Romero, San Ramón. Vamos. Y el aplauso, hermano. Están tibios. Están muy tibios las cosas. Ya es tampoco, no llueve más. Y las banderas nos señalan. La presencia de Nuestra Señora de Itatí. De Corrientes Capital, me dijeron ellos, eh. Familia. La Sala. Rizal. Bien. Corrientes Capitalinos. Con María de Itatí. Nuestra señora de... No. De Benzerricón. María Auxiliadora. Esta es la comunidad más lejos que tenemos, eh. 60 kilómetros ahí de acá, eh. De Benzerricón. María Auxiliadora. Ahí nomás, seguido. De Benzer también, Nuestra Señora del Rosario. También el aplauso, muchachos, chicas. Grandes. No nos podemos cansar esta tarde, eh. En el hombro de sus hijos, Nuestra Señora de Itatí. De Frontera. Otra comunidad linda. San Jorge. Y Virgen de Itatí. De Palmar Grande. Eso. Arriba Palmar Grande. Fuerte el aplauso. Avanzando, empezando. Y ahí también sale Santa Librada. Santa Librada. De Loma Alta. Aquí otra comunidad. Nuestra Señora de Itatí de Fernández Guazú. También estos peregrinos. Anoche salieron, ante noche, eh. A las 12 de la noche. Para llegar acá el domingo. Nuestra Señora de Itatí. Ahí están saliendo los audios. Bien. Transmisión. 107.7 FM de la parroquia. San Antonio de Padua. Fuerte el aplauso. Virgen de Luján. También de la familia Cacena del barrio San Antonio. El aplauso, el aplauso. En el hombro de sus hijos. San Judas Tadeo. De acá, de nuestra comunidad. Fuerte el aplauso. San Pío de Penteachina. San Judas Tadeo. Vamos, conocidos. No es que sean los judas, sino San Judas. No somos los judas, sino San Judas. El aplauso. Vamos, vamos. Fuerte porque sale el peregrino. El peregrino de Loma de Vallejo. San Cayetano. Eso. Y ahí nomás sigue de paso florentil. Nuestra Señora de la Merced. Palmas, 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 palmas. Y no se adelante tanto, no se adelante tanto la cruz. Vamos, María de Tati, de Barrio de Tati. De nuestra comunidad. María de Tati. Y Cristo está acá. La cruz de los milagros de nuestra comunidad. La cruz de los milagros de nuestra comunidad. Palmas, palmas, palmas. La alegría de L. Vamos, vamos, vamos. San Espedito. Del barrio San Cayetano. Y otro centro de evangelización. Santa Rita de Casia. Centro número uno de evangelización. Carlos Acutis. Carlos Acutis. Patrón de los jóvenes. El niño Jesús. De acá de nuestra comunidad. De la familia Romero. A ver, vamos. Fuente el aplauso. Se cambió el piso, ¿eh? Todo se transforma. Bueno, vájate aquí. La alegría de L. La infesada. El amor de Dios. El Cristo. El Cristo de la paciencia. Ahí va. Fuente el aplauso. Uno de nuestros. De fin. La alegría de L. Es para vivir a sanar. Grande es el amor. Vamos. Vamos. Santa Ana. Santa Ana. Mamá de la Virgen. Y abuelita de Jesús. Ustedes vienen de Ituzango. Un aplauso. Ituzango Buenos Aires. Bueno. Fuerte Ituzango Buenos Aires. Ahí está Santa Ana. Otro centro de evangelización. Sagrado corazón de Jesús. Vamos. Fuerte el aplauso. Otro centro. María de la Merced. También el quinto número uno. El quinto centro. Hermanos que están evangelizando. Vamos. Aplaudiendo. Que no se termine. En el hombro de sus hijos. Nuestra señora de Itatí. Y. Desde Areronguá. Desde Areronguá. En la parroquia de Itaibaté. Fuerte el aplauso Itaibaté. Fuerte el aplauso a Areronguá. María de Itaibaté. Avance. San Vicente de Pol. San Vicente de Pol. Con el hospital San Vicente. Avanzamos. Seguimos. A San Pantaleón. Fuerte San Pantaleón. El aplauso de nuestro barrio. El aplauso a San Pantaleón. Que nos visita todos los años. Nuestra señora de Itatí de Capillita. El aplauso. Seferino Namúncura. También nos visita desde lejos. Vamos siguiendo. Sigue la profesión. Ahora sí. Desde Seiza, Buenos Aires. Nuestros hermanos peregrinos. Con Santa Catalina de Alejandría. ¡Viva Santa Catalina! Fuerte el aplauso. Desde Seiza. Todos los años viene. Esta familia a compartir esta fiesta. Por Buenos Aires no se ven estas fiestas. Y María de Itatí. De nuestra comunidad. Fuerte el aplauso. Nuestra señora de Guadalupe. También arriba de aplauso. María de Guadalupe. Avancen, avancen. Palma, palma. Si la iglesia subió, no se el cielo bajó. Si se piensa miedo, no tienes fe. Porque Cristo nos está. María del Rosario. María del Rosario. Del barrio. El Rosario de nuestra comunidad. María del Rosario. Y ahí nomás le sigue su hijo. El niño Jesús. De acá de nuestra comunidad. Familia Gómez. El niño Jesús de Taga. Vamos. El aplauso fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Todos los años. La bendición llegó y te la vas a llevar. En el hombro de los peregrinos. Paso Gallego. Nuestra señora de Guadalupe. El aplauso, María de Guadalupe. No sé si ven y se subió, o si el cielo bajó. Dice que está lleno de ángeles. María de Guadalupe. Y detrás de ella, nuestra reliquia. San Cirilo de Alejandría. Veis que 30 de octubre, Cocheraní. San Cirilo, dale. Anique, Teresa, Daita. Vamos. San Cirilo. El aplauso a San Isidro, el labrador. De Cerrito. Otro paraje. Otra comunidad nuestra. El Zapallo. Con su santo patrono, San José. San Pantaleón. Fuerte, fuerte. En el hombro de sus hijos. San Pantaleón. Aplausos por lo grande. Arriba, San Pantaleón. Eso. Salió la barra que te cae. San José. Esposo de María. El aplauso grande a este barón. A San José, el joven. El enamorado. El esposo de María. San José. Vamos, el aplauso. Eh, 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 eh. El aplauso. Viva San José. Esposo de María. A ver. Hay ángeles. Vamos. Pase. Hay ángeles. Desde San Miguel. Es de San Miguel. San Miguel. Vino a visitarnos. San Miguel. San Miguel. San Miguel. Eso. El ángel. San Miguel. El que. Llegó a la lluvia para otro lado. Limpió todo el cielo. Para hacer la procesión. De María. Viva San Miguel. No se escucha nada. Vamos. Vamos. Ya conocido. Ya está conocido. Miralo. Miralo. Desde Muruguyá. Viva San Antonio. Viva. Bien. Qué lindo. Abra el paso. Abra el paso. San Antonio de Padua. Vamos. Acá. Vamos. Acá en la camioneta. Abra el paso. Está yendo la Virgen de Loreto. Vamos. Palmas, palmas, palmas. Y ya está pasando. Ahí está María de Loreto. Con el barro de todo. Bienal y sin parro. Todos los años. Y cuando pasan. Todos se van. Viva Loreto. Viva Loreto. Y cuando pasan. Bueno. Ahora sí. En el hombro de sus hijos. En el hombro de sus hijos. Los más elegidos. Los cadetes. Viene María. María. La madre. Arriba los pañuelos. Arriba las boinas. Arriba todo. Es mamá. Es mamá. Es mamá. Es mamá que sale. María. María del Rosario. Eso. Eso. Arriba. 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 Es madre. Es la madre. Arriba compañero. Nuestro hermano obispo. Nuestros hermanos sacerdotes También las autoridades Van ahí delante de Y se acomodan los hermanos Y ahí sigue Detrás de nosotros Sacerdotes ¡Fuerte el aplauso, che! No puede terminarse ¡Arriba, arriba! ¡Viva María! Por la banda de la policía De la provincia Ella sale Sale a caminar En la tarde que eligió Un 7 de octubre Como todos los días 7 de octubre Primero Mansur Pero nos viene jugando Y después nos dice ella La fiesta Va a ser como quiere Dios Y mamá María Acá estamos Vamos a ir avanzando Va a ir avanzando Avanzando en el ombro de sus hijos Los paredes De la policía De la provincia ¡Fuerte el aplauso! Y ellos la van a acompañar Vamos Nos unimos todos Vamos unimos todos Eso Los pañeros Las ponemos Los pañeros Eso ¡Arriba los pañeros! No podemos No podemos No podemos dejar De agradecer a Dios No podemos No, no se puede Esto es una maravilla Esto es un milagro De Dios Con pueblo Todo Tres pueblos Casi San Miguel Muruguyá Loreto Tacatí Y todos los hermanos peregrinos Que vinieron Empezamos a caminar Vamos No te quedes No te quedes Hay afanto nuevo No te asustes No nos vamos a caer nadie El afanto está recién Estrenando para la Virgen Vamos a inaugurar 32 cuadras que afantamos La procesión por las 32 cuadras No Ahí no 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 unimos No unimos hermanos No unimos Que nadie se quede acá No tenga miedo La tarde fresca María ya en el hombro de sus hijos Se la está viendo Mirá Que hermosa La madre Es la madre Palmas 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 Para animarnos Seremos levantados Con poder Seremos levantados Esto nos canta Lore cristiano Vamos Cantamos Vamos a cantar Vamos a cantar Se escucha el oído Vamos Arriba la mano Vamos 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!